¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Volver Pregunta Mundial. Es un programa de entretenimiento para toda la familia, donde vamos a premiar a los que más saben sobre la Copa del Mundo. Y ese premio estamos jugando por 80.000 pesos. Sí, 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 80, Luquitas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va de otro lado? ¿Cómo la están pasando? Cuídense que pueden jugar con nosotros. Hoy arrancamos las semifinales. Tenemos nuestra primera semifinal de Octavio y Andrés. Y en un ratito tenemos la segunda semifinal en el mismo programa de hoy. Así que muchachos, a trabajar. Tenemos un montón de material, poco tiempo. Gracias a toda la gente linda, nuestra técnica que están ahí, siempre acompañándonos. Muchísimas gracias a todos muchachos y excelente nuestro equipo de produccionismo. Todos geniales, menos Claudia, pero bueno, también es una divina. Así que arrancamos, ¿les parece? Arrancamos. Vino mi madre, así que está mi madre. Hoy vino a visitarnos para los últimos programas. Hola madre mía. Quiero agradecer a Emi, antes de que se me vaya, mi amigo Giorgio Redaeli por este luquete perfecto. Te hago una vueltita. Pedu, muchas gracias. Me agité, así que me maríe. Vos sabés que me hiciste un chiquitín. Sí, no, vamos a arrancar, pero bueno, los tengo que presentar a ellos. Son mis dos bastiones, mis dos compañeros. Son los que van a hablar un poco mientras yo recupero mi aire. Martín Reits, Leandro Bonsanti, ¿cómo les va? Gracias, Mati. ¿Cómo estamos? Bien. Hola Matías, ¿cómo andás? Bien, ¿qué? Todo tranquilo. Qué lindo verlos, ¿eh? Muchísimas gracias. La naranja mecánica. Holanda no jugó el mundial, pero acá está la naranja mecánica. Qué luquete. Giorgio Redaeli y Emi. Mirá el look que me puso. Dios mío, qué parche. Muy elegante tu madre también, ¿eh? ¿Viste qué linda que está, mamá? Divina, divina. Madre, estamos bien, nos peinaron bien. Gracias a la gente de maquillaje también y de vestuario, la gente de peinado, allá toda la gente que nos está ayudando día a día. Acuérdense, los domingos a las 13 horas, imperdible, volver preguntas mundiales. ¿Cómo es semifinal? Sí, ya hay un momento emotivo del programa. Detención. Detención. De nervios. Sí, de sabiduría, porque los que llegaron, por algo llegaron. Es como, es raro ver dos, dos, ¿no? Estamos acostumbrados a los cuatro. Hemos seteados por así a tres o cuatro. ¿Cómo se pone esta semifinal? Y hoy recuerden que en el mismo programa de hoy tenemos las dos semifinales, la primera con Octavio y Andrés, y la próxima en un ratito, y la semana que viene la gran final. Espectacular. Totalmente. ¿Estamos bien? Impecable. ¿Puedo ir a mostrar el flip-tun? Pero ya, ya. ¿Están listos para arrancar? Urgente. Acompáñame, negro querido, lindo. ¿Cómo te va? Hasta Marta, hasta Clavio, estamos todos hoy, ¿eh? De a poquito la gente se va quedando en este programa. Acá tenemos el fixture, y como ustedes pueden ver, estamos jugando la primera semifinal con Octavio y Andrés. Luego la semana que viene la gran final, y en un ratito, en este mismo programa, la otra semifinal entre Hernán y Luis Díaz. ¿Les parece si vamos a conocer los primeros participantes de esta primera semifinal? A ver, Pedu. Octavio Mauro, 42 años. Y aquí estamos con nuestro primer participante, Octavio. Está Andrés, nuestro segundo participante en esta primera semifinal. Y ahora sí, es momento de jugar a la trivia rusa. Ya todos conocemos cómo es la temática, pero para la gente que está en la casa, estamos jugando por 80.000 pesos. Recuerden que cada punto, cada respuesta correcta equivale a 5 puntos, y tenemos 10 segundos. Arranco con vos, Octavio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Nervioso? No, para nada. Lo que sí, un poco, no sé si decir triste, ¿no? Porque como que ya falta poco para el final del programa. Estás nostálgico, estás como nosotros. Sí, sí, sí. Si bien no fueron muchos programas, pero uno se hace, se familiariza con la gente. ¿Viniste con alguien? No, viene solo, viene solamente con el regalo de mi mamá. Tenemos que agradecerle a Lola, la mamá de Octavio, que nos ha traído unas empanadas riquísimas para todos. Así que Lola, yo sé que sos fanática mía, hay cosas peores en la vida. Bueno, vamos a estar las musiquitas sonando música de suspenso, así que es momento de arrancar. ¿Sobre A o B? Y bueno, el B. El B. Arrancamos con el B. Trivia rusa. Estamos jugando en nuestra primera semifinal. Recuerden que en este programa tenemos las dos semifinales y la semana que viene, la gran final. ¿Arrancamos? Arrancamos. Primera pregunta. ¿Quién fue el jugador que convirtió más goles en la Copa Mundial de Rusia 2018? Tiempo. El inglés Harry Kane. Es correcto, arrancamos una de una, muy bien. Arrancó muy sólido, muy bien. Harry Kane fue el goleador del Mundial con seis goles, tres de penal. Sí, eso nos dejó un sabor raro, ¿no? Como que por ahí había arrancado muy bien y esperabas un poco más, pero al ser tres de penal y que después se apagó un poco Inglaterra, quedó en deuda. Pero tiene 24 años, es un goleador bárbaro y tendrá más mundiales también. Muy bien, seguimos. Pregunta número dos. ¿Cuál fue el único equipo americano que finalizó la fase de grupos sin haber podido sumar ningún punto, Octavio, tiempo? Panamá. Es correcto. La pensó, ¿eh? Es que entendí sudamericano. Ah, ¿se entendió la pregunta? Sí. Sí, sí, sí. La pregunta era clara, pero la palabra americana, americano... Te puede confundir. En esta pregunta es central, porque vos decís equipo sin puntos, te podrías haber confundido hasta con un equipo de otra confederación. Claro, y hice el recuento de los sudamericanos, todos sumaron. De hecho, Panamá fue la selección 32, la peor de este Mundial. Sí, perdió con Bélgica, Inglaterra y Túnez en el grupo G. Pregunta número tres. ¿Qué equipos se enfrentaron dos veces en el Mundial de Rusia 2018? Tiempo, Octavio. Bélgica e Inglaterra. Es correcto en la fase de grupo también, ¿no? Las dos veces ganó Bélgica. Sí, fase de grupo y tercer puesto. Tercer puesto, claro. Y como decía el señor, ganó Bélgica 1 a 0 el primer partido y el segundo 2 a 0. 2 a 0, sí, sí. El segundo de Hazard, lindo gol cuando faltaban 10 minutos. Y el primero es en el primer partido, el 1 a 0, el gol de Ian Usag. Un suplente que hizo un golazo de los mejores goles de esta copa. Muy bien, seguimos. Pregunta número cuatro. ¿Cuántos goles hizo Brasil en los tres partidos que jugó en la fase de grupo? Tiempo. Cinco goles. Es correcto. Muy bien, cinco goles. Sí, uno a Suiza, dos a Costa Rica, dos a Serbia. Muy bien, Octavio, muy bien, ¿eh? Y dos de Neymar, que también dejó un poco que desear como la figura que se esperaba, una de las figuras que se esperaba de este Mundial. Muy bien. Pregunta número cinco es con opciones. ¿Recordás también? Te hago la pregunta, las tres opciones y me contestás. Dale. Pregunta número cinco. ¿Cuál de estos tres arqueros atajó para el equipo de Serbia en el partido que este jugó contra Brasil? ¿Estamos? Sí. Opción A, Milan Rodic. Opción B, Vladimir Stokovic. O opción C, Marco Dimitrovic. Tiempo, Octavio. Vladimir Stokovic. Es correcto. ¿Ves cómo lo dice? Mejor que el conductor. Sí, sí, sí. Ojo, tampoco te das un canchero. Sí, tal cual. Arquero de Serbia, que es un arquero veterano. 1'95", mide, alto. Y ataja en Belgrado, en el partizano. Exactamente. Y ya había estado en los Mundiales del 2006, 2010. Y ahora en el 2018. Ajá. Perfecto, 25 puntos, Octavio. 5 de 5. Y ahora me toca jugar con Andrés. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Nervioso? No, tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. Andrés, nos queda jugar con el sobre, con la letra A. ¿Está bien? Vamos. ¿Estás listo? Listo. Ya tenés la temática, ya entendés, ¿no? Cómo es la mecánica, todo, sigue el juego. Ya está todo. ¿Ya está todo? Sí. Encanta. Trivia, rusa, señores y señores. Primera pregunta. ¿Cuántos goles marcó Cristiano Ronaldo en el Mundial de Rusia 20-18? En todos los partidos que disputó. ¿Quién fue Andrés? Cuatro goles. Es correcto. Cuatro goles. Muy bien. Sí, tres con España, uno con Marruecos. Creo que como pasó con Kane y con Neymar, jugadores que fueron de mayor a menor. Sí, en la primera fase dieron más. Sí. Vos decís Cristiano, debutó con España, va a ser la figura del Mundial. Ya está listo. Lo empató él solo. Jugó casi que solo contra España y se fue desinflando. Y en los cuatro partidos que jugó, marcó, como decía Andrés, cuatro tantos. Pregunta número dos, Andrés. ¿Cuál fue el resultado del partido disputado entre Bélgica y Japón por los octavos de final? Tiempo. Ganó Bélgica 3-2. Es correcto. Bélgica 3, Japón 2. Un partidazo, una remontada, Mati, espectacular. Sí, 2-0 lo ganaba Japón. Bélgica hizo cambios y con un gol de Chad Lee lo ganó 3-2 en tiempo ya de descuento para avanzar. A mí el partido que más me entretuvo del Mundial. No sé si el mejor, pero el que más me entretuvo, uno de los partidos más divertidos, bien jugado, abierto. Con emoción. Pregunta número tres. ¿Cuál fue el jugador argentino? ¿Qué más goles convirtió durante el Mundial del 2018? Tiempo. El Kun Agüero. Es correcto, Sergio Agüero. Muy bien, Andrés. Sí, sí. Dos goles. Uno con Islandia en el debut. Y el de Francia. Y el último de Argentina con Francia en el 3-4. El Kun que había jugado dos mundiales y no había convertido. Es verdad. Tanto en 2010 como en 2014. Bueno, se pudo sacar la espina en lo que fue una mundial para Argentina, pero él dentro de todo cumplió. Sí, bien. Perdón, Martín, ¿me querías decir algo? No, 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 es verdad. Y siento que todavía le queda un mundial más y lo podemos aprovechar. De hecho, él se puso a disposición del técnico que venga, así que... Muy bien. Ojalá que así sea, ¿eh? Pues un gran jugador. Pregunta número 4, Andrés. ¿Quién ganó el premio Balón de Oro al mejor jugador del torneo en el Mundial de Rusia? 20-18. Tiempo. Luka Modric. Es correcto. Muy bien, Luka Modric. Sí, para mí merecido en esta especie de premio Consuelo que implementó la FIFA, porque recordemos recién 2014 se lo dieron a Messi, que perdió la final y que lo fue a buscar cabizbajo. Y ahora Modric, que también perdió la final. Pero con Hazard, con Griezmann y alguno que otro, Mbappé fue Golden Boy, o sea, el premio más joven. Así que está bien dado, me parece. Muy bien. Pregunta número 5, es con opciones, Andrés. ¿Quién fue el árbitro de la semifinal disputada entre Croacia e Inglaterra? Opción A, Cuneyt Kakir. Opción B, Andrés Cunia, o Cuna. O opción C, Sandro Ricci. Tiempo, Andrés. Opción A. Eso, correcto. Opción A. Muy bien. Exactamente. El turco Sakir, que para muchos era, antes del Mundial, el mejor árbitro del mundo. Y yo no sé si tuvo un gran Mundial, pero bueno, le tocó dirigir un partido importantísimo, como una semifinal de mundo. Y nos dirigió a Argentina-Nigeria, el gol de Roscoe, él dirige ese partido. Que tuvo sus fallos con el VAR y demás, pero bueno. Con el penal de Macherano. Sí. Muy bien. Andrés, 25 puntos, sumás hasta ahora 5 de 5. Muy bien. Y ahora sí, Octavio, querido, ha sumado 25 puntos, 5 respuestas correctas de 5. Seguimos jugando, así que esto puede estar para cualquiera. Recuerden que los diferentes juegos tienen diferentes puntajes, así que... Estoy con Andrés también, 5 de 5, 25 puntos en este primer juego. Y ahora es momento de jugar al ¿Quién es quién? Y arranco con Andrés. ¿Quién es quién? ¿Te acordás del juego este? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, nos queda para que vos elijas el sobre A o B. El sobre A. Sobre A. Vamos a jugar al ¿Quién es quién? Me voy a parar acá para que puedas ver completamente la pantalla. ¿Ves bien ahí? Perfecto, sí. Señor director, ¿Quién es quién, Pedu, querido? Primera foto. Tiempo. Pacini. ¿Quién es, muchachos? Facchetti. Facchetti. Sí, Facchetti que jugaba en el Inter, que jugaba en la selección italiana, que fue capitán en el 70, en el 74, en el 70 cuando Italia fue subcampeón del mundo. Sí, yo creo que Andrés quisiste decir esa, me parece que era la... Sí, por ahí tenía en la cabeza eso y se te mezcla mucho dato. Sí, bueno, estuviste cerca, así que tranquilo. ¿Vamos con la foto número 2? Vamos. A ver. Tiempo. Cuaresma. Es correcto, ahora sí, muy bien, con certeza, muy bien Andrés. Ricardo Cuaresma, el de los goles con tres dedos, hizo mucho gol en su carrera y a Irán ahora en el Mundial le hizo un golazo así también. Ajá. Muy buen jugador. Poco díscolo. A veces como farolero, ¿no? Que es que, de esos que te aparecen un partido y por ahí dos partidos no. Claro. Pero bueno, de mucha categoría, ahora juegan el Besiktas de Turquía. Muy bien, vamos con la foto número 3, Andrés. Cuando el director quiera, tiempo. Cherchesov. Es correcto, Cherchesov. Exactamente, el técnico de la selección rusa. ¡Stanislau! Fue el técnico de la selección rusa que en su momento había tenido historia en los Mundiales porque había sido arquero de la Unión Soviética. Así que, un hombre con su historia en los Mundiales. Y llevó a Rusia a cuarto de final en su Mundial que fue recibido con honores, te diría. Muy bien. Vamos con la foto número 4. Recordá que esta es la tenebrosa, la foto difícil, la foto complicada. Pedu, cuando usted quiera, tiempo. Babá. ¡Oh! Muy bien. Correcto. Miedo 2. Miedo 2. Miedo 2. Muy bien. ¿Dónde? Para saber esto. La estudié, la estudié. Ah, eso te quería preguntar. Estuve buscando fotos viejas. Muy bien. Ajá. Andrés, muy bien. De 4-3, sumaste 30 puntos en este juego. Y ahora me toca jugar con Octavio, que nos queda el sobre con la letra B, querido amigo. ¿Vamos? B, B. Y sí, no hay otro, así que... Disculpa a mí, igual, ¿eh? ¿Estás listo? Listo. ¿Ve bien la pantalla ahí? Perfecto. ¿Pantalla completa? Cuando usted diga si no hay dinero, vamos con la foto número 1. Tiempo. Eran todos iguales los holandeses. En el 70. Creo que es Johan Neskent. ¡Es perfecto! Sí, señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué semifinales! ¡Qué semifinales! Todos al mismo peinado. Todos al mismo peinado tenían. Sí, eran todos de esa bandita de la lanza mecánica. Claro. Era parecido. Un final 74-78, el ladero de Johan Cruyff. Sí, un gran volante con recuperación, con manejo, con gol. Muy completo. De hecho, una carrera parecida a la de Cruyff porque hizo Bayern, que hizo Barcelona y selección de Holandos. Yo les digo algo. Si tenemos este nivel en la semifinal, no quiero pensar lo que va a ser la final la semana que viene. Se van a matar. Yo vengo, ¿eh? Literal. Yo me la pierdo. Y vos venís, Mati. Sería importante que vengas. Yo me la pierdo. ¿Vamos con la foto número 2? Ok. Sí. A ver, dile. Tiempo. Me voy a tirar un lance. A ver. Maguire. No, señor. John Stones. El otro. El otro. ¿Sabés qué lo confundió? ¿Qué? Que Maguire jugó el Mundial con el 6. Stones con el 5. Me pareció que hizo un gol. Pero esta foto es de un partido previo. De la eliminatoria. Que Stones jugaba con el 6 y cambiaron los dorsales. Ajá. Pero ese es Stones, el jugador del Manchester City. Muy bien. Vamos con la foto número 3. A ver. Tiempo. Chité. Muy bien. Te lo dice hasta en portugués. Portugués. Ah, se hace canchitos. Lo vamos a rajar una patada. Ex técnico del Corinthians que supo Brasil cambiar a tiempo y tuvo una muy buena eliminatoria. Y después yo creo que en el Mundial no llegó a, tal vez, a corregir algunas cosas. Igual Brasil en el Mundial compitió bien. Sí, sí, sí. Lo de Tite es muy digno para mi gusto. Si hubiera llegado a semifinal, estaba bien. Le cambió la cara a Brasil. Venía de un muy criticado Dunga y Tite pudo... De hecho, en dos años perdió dos partidos. Con Bélgica que podría haber empatado o ganado. ¿Sea contra quien perdió el otro partido? No. Con Argentina. Ah, mirá. El debut de San Paolo. El debut es 1-0 con Mercado. Sí, parece que fue hace 10 años, pero fue hace 1 y pico. ¿Seguimos? Vamos con la foto número 4, la tenegrosa, la peligrosa, la que supuestamente nadie conoce porque Marta elige así de esta manera. Señor director, a ver la foto número 4. Tiempo. Es la tercera vez que digo este apellido en el programa. Gerd Mulla. Qué maravilla. ¿Se acuerda de las veces que lo dijiste también? ¿En serio? Porque en algunos programas pasados creo que habló de Thomas Müller. Exactamente. Y ahora es Ger Müller, que era el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Gloria de la Alemania del 70 y sobre todo el 74. Hasta que lo pasó Ronaldo, después lo pasó su compatriota Klose. Así que está muy bien. Muy bien. Octavio, querido, ha sumado 30 puntos. Y en la general están los dos, cabeza a cabeza, con 55 puntos. Octavio y Andrés. Muchachos, ¿cómo lo vemos con niveles, eh? Se están matando, está parejo. Sí, muy parejo, eh. Con el resultado y por el nivel de las respuestas. Sabíamos que era Octavio. Los dos a la altura. Acordate, Mate, que empezamos este programa hace un tiempo con San Paoli en el banco. Sí. Y lo terminamos sin San Paoli. Sí, claro. Y ahora sí, pasamos al siguiente juego. Me toca jugar con Octavio al mundo retro. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Sobre A o B? B. B. Quédense ahí, porque en un ratito se viene la próxima semifinal y sabemos quiénes son los dos semifinalistas que van a jugar por la gran final con el superpremio de 80.000 pesos. Seguís jugando desde casa. Recordá que nuestras redes son arroba canal volver, toda nuestra plataforma digital para que puedas participar directamente con todos nosotros. En el Twitter, Facebook, Instagram, canal de YouTube y todo arroba canal volver. ¿Vamos? Vamos. Mundo retro. Pregunta número uno. Ok. ¿Cuál fue el único mundial en el que participó Canadá? ¿Quién fue Octavio? Uh, nuestro mundial. México 86. ¡Cómo se te ha ido! Muy bien, México 86. Sí, y no metió ni un gol. No, es verdad. ¿Ah, sí? Ni eso pudo festejar. Mira. Lamentablemente para Canadá. Son malos. Qué lindos que son, ¿eh? Pregunta número dos. ¿Contra qué equipo jugó Martín Palermo su único partido de campeonato mundial formando parte de la selección argentina en el año 2010? Tiempo. Grecia. Grecia, correcto. Muy bien. Sí, partió en Porocuane, recordado. Diego Maragona, el técnico. Lo puso un ratito a Palermo y le cumplió. Hizo el gol. Ajá. Emotivo. Dos brazos, como si fuera 2-0, pero parecía que era el gol de la final. Claro. Y tenía ese récord hasta que se lo batió Baloy, el jugador debutante del mundial más veterano. Tenés razón. Porque 36 tenía Palermo, 37 tenía Baloy. Muy bien, seguimos. Pregunta número 3. ¿Quién fue el jugador que más goles marcó en el mundial de Alemania? 1974. Octavio, tiempo. Segoz Lato. Uy, qué maravilla. Marta, te las están pegando todas. Muy bien. El pelado de Polonia. El pelado de Polonia, jugador de poco pelo, un fenómeno de jugador que hizo 7 goles y 2 se lo hizo a la Argentina. Polonia le ganó a Argentina 3-2, 2 goles lo marcó Lato. Muy bien, seguimos. Pregunta número 4. Hay que meterle porque tenemos mucho material. ¿Qué equipo ganó el premio al Fair Play en el mundial de Brasil 2014? Octavio, tiempo. Colombia. Es correcto, Colombia. Qué memoria. La Colombia de José Pekerman, que dirigió ese mundial y este último. Y creo que no nos sorprendió que José tenga Fair Play, ¿no? Claro. Sus equipos suelen ser limpios. Porque cuando dirigía a juveniles lo ganaban siempre. Sí. Y Colombia en este 2014, según ese 2014, lo ganó por ser el equipo con menos amonestados. Muy bien. Pregunta número 5. Pregunta con opciones, Octavio. ¿Quién era el director técnico del equipo uruguayo? Ganador del mundial de Brasil en el año 1950. Opción A. Alberto Zupichi. Opción B. Juan López. Y opción C. Juan Carlos Corazo. Tiempo, Octavio. Me voy a tirar por López, el abejo. Es correcto, muy bien tirado, muy bien. Se tiró al abejo. Sí, sí, sí. Sabía la del 30, pero no recordaba la del 50. Zupichi era la del 30. Sí. López es la del 50. Del maracanazo. Capsiosa esa con Zupichi y está bien metido. Muy bien, Octavio. 5 de 5. Gracias. Estamos con 100 puntos en este juego y ahora sigo jugando con Andrés. En el mundo retro nos queda el sobre con la letra. ¿Estás listo? Listo. ¿Preparado? Dale. ¿Te estás metiendo presión, eh? Sí. Le pega a todas, ¿eh? ¿Vamos? Vamos. Pregunta número 1. ¿En qué mundial la selección nacional lució por primera vez en su camiseta el escudo oficial de la AFA? ¿Tiempo, Andrés? ¿En 1974? ¿En 1974? Ahí, casi. Uno más. El nuestro, el de local en Argentina, en el 98. Ahí fue el estreno del escudo. Muy bien. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Quién es, con 10 goles, el máximo anotador de Inglaterra en la historia de los Mundiales? Tiempo, Andrés. Tiempo, Andrés. Gary Lineker. Es correcto, Gary Lineker. Muy bien, compañero. Exactamente. Goleador del Mundial 86 con 6 goles y después metió 4 en el 90. Ajá. Muy bien. Cuadrallo. Sí, hemos hablado de él en otras emisiones. En el día histórico de Maradona, el 2 a 1, el descuento de Inglaterra lo hace él. Ajá. Pregunta número 3, Andrés. ¿Qué arquero fue llamado en pleno Mundial 1990 para completar el plantel argentino ante la baja de Neri Pumpido? Tiempo. Ángel David, comiso. Es correcto, comiso. Muy bien, Andrés. Sí, recordemos que ante situaciones similares por una lesión de gravedad, la FIFA te deja hacer un cambio. Lo de Pumpido era muy grave porque era una lesión con fractura expuesta. Sí, de muchos meses. Aparece Goico y empieza a escribir su gran historia. Después el otro arquero era Cancelarich. Sí, Fabián Cancelarich. Y aparece comiso que venía de salir campeón con Ríos. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Quién era el director técnico de Brasil cuando este equipo gana el Mundial de Suecia en 1958? Tiempo. Feola. Correcto, Vicente Feola. Muy bien, muy bien. Vicente Feola. Muy bien, Andrés. Antes hablamos de Babá, que fue clave también en ese Mundial. Y un Pelé muy jovencito. Y Vicente Feola, que fue el que los guió. Que dirigió a Boca. Dirigió a Boca tres años después de ser campeón del mundo, en el 61. Muy bien. Pregunta número 5 con opciones, Andrés. ¿Cuál de estos países jamás participaron en un Mundial? Opción A, Trinidad y Tobago. Opción B, Togo. U opción C, Venezuela. Tiempo. Opción C, Venezuela. Es correcto. Muy bien, Andrés. ¿Cuándo será el día de Venezuela? Amago en un momento, hace unos años, con una... Ya no es fácil ganar. Levantó el nivel, digamos, la vara. Ya no es tan sencillo ganar. Ya no pasan esos partidos que le ganan 7 a 1 a Venezuela, 6-0. De hecho, Argentina no le ganó en la última eliminatoria. Empató allá y empató acá. Tiene más jugadores en Europa, algunos que han pasado por Argentina, como Vizcarrondo. Pero bueno, nunca termina de... Bueno, quizás cuando haya un Mundial de 48 equipos, ahí... Sí, sí. Se le cumple el sueño a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Ajá. O si él se lo cumple a sí mismo, digamos. Claro. Tal vez aparece Venezuela. Andrés ha sumado 80 puntos en este juego. Y en las generales estamos muy, muy parejos. Lo tengo Octavio con 155 puntos. Y lo tengo Andrés ahí arañando el segundo puesto con 135 puntos. Y ahora sí, entonces es momento de jugar al Dale Play. ¿Recuerdan cómo es el Dale Play? Y además cada respuesta correcta suma 30 puntos. Así que en este momento se puede definir todo, ¿eh? ¿Arrancamos? Me toca empezar a jugar con Andrés. Querido Andrés, ¿sobre A o B? Sobre A. Sobre A. ¿Ves la pantalla? Perfecto. Cuando vos le digas al director, Dale Play, esto es ese. Señoras y señores, caricia quedó. Diego, pega a Diego, 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 golazo. Gracias por darme bola, Diego. ¡Gol! Qué lindo momento. Qué lindo momento. Qué golazo. Más allá de que Diego la clava donde la clava. La jugada viene de varios toques, con redondos. A un toque. Qué golazo. Una serie de paredes. Qué golazo. Es imposible atajarla donde la puso Diego. Qué buenas esas medias, ¿eh? Sí, la camiseta, todo. Vos sabés que en este, en este éramos campeones. Y parecía, todo venía muy bien. ¿En este? Penal, penal. Se llamaron penal intencional. Penal, sí, claro. Penalazo. Penalazo. Sin bar, sin nada. Vean la impresión. Cholo, que físicamente está igual. Mirálo, eh. Nuestra Grecia. Moramos este partido. Qué caballo, ¿eh? Así se pateó un penal, muchachos. Mirá eso. Fuerte al medio, ¿no? Fuerte al medio. Qué golazo. Otra vez el mati. La Argentina 4. Grecia 0. Andrés, ¿estamos listos? Listos. Muy bien. Pregunta número 1 en el Dale Play. ¿En qué ciudad se jugó este partido? Tiempo. En Boston. Es Boston, correcto. Muy bien, Andrés. Sí, en el Estadio Foxboro. Sí. Ahí era la casa de Argentina. Argentina se concentraba en Boston, en el Babson College, un lugar donde es un colegio, digamos, una universidad. Y, bueno, ganó. En esa ciudad ganó. Muy bien, pregunta. También le ganó a Nijelia allí. Perdón. Sí. Pregunta número 2. ¿Quién convirtió los dos primeros goles para el equipo argentino? Tiempo. Gabriel Omar Batistuta. Es correcto, Batistuta. Muy bien. Muy, muy bien. Así es. Ahí veíamos el cierre, pero Bati hizo 3 en ese partido que, como decíamos, Argentina arrancó y nos embalentonó a todos. Qué lindo. Ese era nuestro mundial, eh. Pregunta número 3. ¿Qué jugador argentino reemplaza a Diego Maradona a los 83 minutos del partido? Tiempo. Voy a jugar por Ortega. Ortega, aquí es Ortega. Correcto. Muy bien. El burrito Ortega. Lo que es el destino, porque después, cuando Maradona salta a lo del doping, en el partido con Bulgaria, también juega Ortega, que entra casi que por la ventana al mundial. Sí. Porque el jugador era franco, que era un jugador que había jugado en todo el ciclo vacío, le tuvo una lesión de rodilla. Y Ortega... La tanta dio franco. Ortega, el último año en River, fue una cosa maravillosa, que la rompió hoy, se puso en la lista. Muy bien. Con el aval de Diego, ¿no? Correcto. Pregunta número 4. Andrés. ¿Qué número tenía la camiseta de Luis Islas? El arquero argentino. Tiempo. Número 12. 12, es correcto. Muy bien. Sí, la 1 era de Goico, que llegaba a ese mundial, esta vez parecía para ser él el titular. Y Coco Basile, en las últimas prácticas, ya en las últimas semanas se definió por Islas, pero no lo tuvo tan definido. Muy bien, Andrés. Es 120 puntos. Puntaje perfecto. Clavó 4 de 4. Y ahora me toca jugar con Octavio. Octavio nos queda el sobre con la letra B. ¿Está bien? Difícil, ¿eh? Muy difícil. Vamos, vamos, vamos. Tenemos fe. Cuando usted quiera, señor director, juguemos al Dale Play. A ver. Tira el libre para la equipa argentina. Va Messi. Ahí va la pulga. ¡Messi! ¡El arquero se quedó con la pelota! Le pegó el palo del arquero. Estuviste ahí, Matías. Estuve ahí, ¿no? Estuve ahí, bueno, el torneo de la Argentina. Lo que sufrimos en este partido, yo estaba ahí. No, tremendo. Sí, señores, sí, señores. Se ha salvado la anda, entró Garay. Fue el mismo, señores, pero Garay fue el que cabeció, creo que con la parte de arriba de la cabeza, se ha salvado la anda. Una buena chance para el equipo argentino. Vamos, estamos viendo un compacto con llegada. Esta es la jugada del partido. No, 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 no. Esta es la jugada del partido. Se desgarró más, Chela. Me contó que se había desgarrado el público, ¿no? En San Lorenzo, en su pueblo, pusieron esa foto como... Vale, un montón, señores. Ah, un gasto en grande. Y la banda parelle salió acá, tan corta. Mirá, 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 mirá. Incluso le pega, parece una dejada a Robén, pero yo creo que ensayó algo más largo. Ah, no, esto, golazo era, eh. Pero cruce inolvidable, inolvidable, como se fue hasta el final. Y le quitó el gol a Robén. Y acá se viene la fiera, y la metió para Palacio. ¡Palacio! ¿Por qué, Palacio? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, Palacio como un gran delantero. Palacio fue un gran delantero. ¿Cómo no lo definirá? En Boca es un montaje. Messi, Messi, Messi viene al centro. Recuerden que si contestás todas bien, son nuestro primer finalista. No te quiero meter presión. No, para nada. Y acuérdense, ustedes en casa, estamos participando, pueden jugar con nosotros a través de todas nuestras redes de la plataforma digital, Twitter, Facebook, Instagram, canal de YouTube, arroba Canal Volver. Así que vos podés jugar con nosotros con la aplicación arroba Canal Volver. ¿Estamos listos? Perfecto. Pregunta número uno. ¿En qué ciudad se jugó este partido? Tiempo. Se jugó en el estadio de Corinthians, el Arena Sao Paulo. Correcto. Muy bien, San Pablo. Ya lo dejó todo. Ya está. Es correcto. Es correcto. Seguimos. Pregunta número dos. ¿Cuál fue el resultado de la tanda de penales? Tiempo, Octavio. Argentina convirtió cuatro y Holanda dos. Muy bien. Correcto. Sí, señor. Fue cero a cero en los 120. Recordemos que fuimos a la larga. Un partido chato. Como decíamos recién, bastante aburrido. Sí. Y bueno, se definió por penales. Muy bien. Pregunta número tres. En la tanda de penales, ¿quién convirtió el último gol para el equipo argentino? Tiempo, Octavio. Maximiliano Rodríguez. Correcto. Maxi Rodríguez. Muy bien. Muy, muy bien. Sí, señor. Antes se habían convertido Messi, Garay y el Kun Agüero. Correcto. Fueron importantes para Maxi en selección. Sí. Que lo marcan. Queridos amigos, no te quiero meter presión, pero es la última pregunta. Ahora, te jugás a todo o nada, si respondés bien, sos nuestro primer finalista. Suspenso, intriga. Sí, las empanadas igual quedan acá. No, olvídate. Y si no pasás, la semana que viene también venís en las tres empanadas o lo que quieras. No hay ningún problema, encantado, en serio. Lola, queremos el postre, para la quita la empanada, queremos el tiramisu. Si la nombraste va a venir ella. Sí, que venga, está invitada Lola a nuestro programa. Hoy viene mi vieja, así que la semana que viene, si contestaba bien, puede venir tu madre también. ¿Seguimos? Seguimos. En la tanda de penales. ¿Qué jugadores holandeses patean los dos tiros que son atajados por Romero? Tiempo. Schneider 1. Yo no lo puedo creer. Blar. Blar. ¿Va cómo se acordó? Yo no lo puedo creer. La verdad que era difícil Blar porque... Yo pensé que Blar lo convirtió. La familia de Blar creo que no se acuerda de él, pero bueno, jugó ese Mundial. No era de los defensores más, digo, de más carrera en Holanda y los jugadores de más carrera en Holanda, pero... Habían metido Robben y Kuit. Y Kaut. Y Kaut. Y Kaut. Y Kaut. Señoras y señores, por 10 puntos nuestro primer finalista es Andrés. Se saluda a los muchachos Octavio. Muy bien. Fuertes aplausos. Puntajes generales 245 para Octavio y 255 para Andrés. Felicitaciones muchachos. Me acerco para saludarlos. Una maravilla, Octavio. Gracias. Una maravilla. Andrés, querido. Nuestro primer finalista. Felicitaciones. Octavio, gracias, la verdad. Un crack los dos. Señoras, ya está. Ya pasamos a nuestra primera semifinal. Ahora sí, señoras y señores, vamos a un pequeño corte. Y en el próximo bloque, nuestros próximos dos semifinalistas están jugando un puesto en la gran final, donde ya Andrés es el primer finalista por 80 mil pesos. Corte chiquitito, chiquitito. Sigan disfrutando de Canal Volver. Y nosotros ya venimos. Y ahora sí, señoras y señores, ya tenemos nuestro próximo finalista, nuestro primer finalista. Andrés, felices de que haya participado Octavio y Andrés en una final muy, muy complicada. Pero bueno, ahora pasamos a ver quiénes son nuestros próximos dos semifinalistas. A ver, dile. Luis Díaz Lencinas, 34 años, vive en Capital Federal. Hernán Fernández, 46 años, vive en Capital Federal. Y ahora sí, queridos amigos, estamos para empezar. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo anda eso? Bárbaro. ¿Nervioso? No, no. ¿Está contento? ¿Contento, no? Sí. Se te ve, se te ve radiante. ¿Cómo le va, señor Hernán? Muy bien. ¿Cómo anda? Bien. Contento de participar y un poco nervioso porque ya se acerca el final, ¿no? Semifinal. Estuvieron viendo la primera semifinal y estaban atentos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy luchada. Qué difícil, ¿eh? Muy difícil, muy pareja. Muy buenos los dos. Muy bien, Andrés. Los fenómenos. Bueno, vamos a arrancar con la trivia rusa. Empiezo con vos, Luis. ¿Te parece? Perfecto. ¿Sobre A o B? Vamos con el sobre A. Sobre A. Estamos jugando por cinco puntos cada respuesta correcta. ¿Recordás cómo es la metodología, verdad? Igual a lo que fue la ronda de clasificación. Vamos. Arrancamos con la trivia rusa. Pregunta número uno. ¿Quién convirtió un gol de penal en la final disputada entre Croacia y Francia? Tiempo. Antoine Griezmann. Es correcto. Muy bien. Sí, señor. Uno de los mejores jugadores de la selección francesa que hizo tres goles de penales. Contra Australia, contra Argentina y en la final con Croacia. Muy bien. Seguimos. Pregunta número dos. ¿Cuál es la primera selección que en este mundial consiguió una clasificación a los octavos de final con la regla del Fair Play? Tiempo. La selección de Japón. Correcto. Japón. Muy bien. Correcto. Con ese grupo estaba Senegal, también hizo cuatro puntos, pero dos amarillas menos tuvo Japón y con eso sorprendentemente pudo pasar octavos. Muy bien. Pregunta número tres. ¿Quién fue el arquero titular de Inglaterra en Rusia 2018? Tiempo. Pickford. Pickford. Correcto. Muy bien, Luis. Sí, señor arquero del Everton de Inglaterra. Para mí el arquero más determinante del mundial en un mundial que mostró un nivel muy bueno de los arqueros. Muy bien. Pregunta número cuatro. ¿Cuántos partidos dirigió Néstor Pitana en el mundial de Rusia 2018? Tiempo, Luis. Dirigió cinco partidos. Correcto. Cinco partidos. Muy bien. Correcto. Inaugural y final, que ya es muy meritorio. Y encima había dirigido cuatro en Brasil 2014. O sea que nueve en mundiales, muy bueno lo del misionero, por supuesto, para elogiar. Muy bien. Pregunta número cinco. Con opciones, Luis. ¿Cuál de todos los clasificados octavos de final tuvo mejor diferencia de gol? Opción A, Uruguay. Opción B, Bélgica. Y opción C, Croacia. Tiempo. Bélgica. Es correcto, Bélgica. Muy bien. Exactamente. Bélgica tuvo más siete, Croacia más seis, Uruguay más cinco. Recordemos que Bélgica en la fase inicial le metió tres goles a Panamá y cinco a Túnez. Muy bien, Luis. Cinco de cinco. Veinticinco puntos. Un muy buen arranque. Y ahora voy a jugar con Hernán. Hernán, querido, te queda la letra B. Bueno, muy bien. Con esa tibia rusa. ¿Ok? Dale. ¿Arrancamos? Arrancamos. Pregunta número uno, señor director. ¿Quién recibió el premio al mejor jugador joven en el Mundial de Rusia 2018? Tiempo. Mbappé. Mbappé, correcto. Muy bien. Kylian Mbappé. Sí. Diecinueve años, doscientos siete días. Todo un récord y ya una proyección, te iba a decir, proyecto de crack. Ya es crack, la verdad. Tiene que demostrarlo a lo largo del tiempo, mantenerlo, sostenerlo. Muy bien. Pregunta número dos. ¿Cuáles son los únicos dos equipos dirigidos por entrenadores argentinos que lograron pasar a octavos de final? Tiempo, Hernán. Sampaoli. No. Los dos equipos. Los dos equipos. ¿Cuáles son los únicos dos equipos? Ah, equipos. Equipos, equipos. Sí, señor. Argentina y Colombia. Perfecto. El equipo de Sampaoli, o ex equipo ya, y la Colombia de Pekerman, los dos no avanzaron más que a todos de final. Perfecto. Esto sigue, falta mucho, así que tranquilo, Hernán. Pregunta número tres. ¿Cuál fue el jugador del equipo español que más goles ha marcado durante el Mundial de Rusia? 2018. Tiempo. Diego Costa. Correcto. Diego Costa con tres goles. Muy bien. Tres goles. El lagarto. Diego Costa, nacido en Brasil, pero que juega para España. Muy bien. Pregunta número cuatro. ¿Quién convirtió el primer gol en la semifinal disputada entre Croacia e Inglaterra? Tiempo, Hernán. Harry Maguire. Muchachos. Trippier. Trippier. El jugador del Tottenham. Golazo. Los mejores laterales de este Mundial. Sí, lateral volante por la derecha, así un golazo de tiro libre a lo Beckham, que bueno, significó el 1-0 parcial, aunque después, bueno, ya sabemos cómo terminó el partido. Muy bien. Pregunta número cinco. Con opciones, Hernán, recordá eso. En los 90 minutos iniciales, ¿qué jugador de Croacia convirtió el primer tanto para su equipo en el partido jugado contra Rusia por los cuartos de final? Opción A, Luka Modric. Opción B, Ante Rebic. Y opción C, Andrzej Kramaric. Tiempo, Hernán. Opción C, Kramaric. Correcto, opción C. Muy bien. El 9 de Croacia, que no fue de los que más se destacó, se arrotaba, hizo este gol, hizo otro gol importante. Pero en general pasaba más el juego por Rakitic, por Modric. Mismo Rebic, que fue el que nos ridiculizó, Kramaric. Muy bien. Hasta el momento, Hernán, 15 puntos. Y en la general lo tenemos a Luis con 25 y Hernán con 15 porotos. Es momento de jugar al quién es quién. Y me toca empezar con Hernán, con 15 puntos. Hernán, ¿sobre A o B? A. A. Vamos con el A. Las fotos son elegidas para nuestra productora creativa, Claudia. Están por ahí muy buenas fotos. ¿Estás listo? Sí, sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Foto número uno, Carnevale. Tiempo. ¿Es muda? No. No, Deina. Deina. Que jugó 13 partidos para la selección polaca entre el 74 y el 78. Fue al que filó el atajol penal. Claro, recordado por eso, sí. Que Argentina le ganó a Polonia, que lo vimos hace un par de programas atrás. Muy bien, foto número dos. Tiempo, Hernán. Diego Costa. Diego Costa es correcto, muy bien. Hablamos antes de él, hombre del Atlético de Madrid, del Cholo. Pasó por Chelsea, muy buenos equipos. Y ahora de... Es un mundial aceptable para lo que fue España, bien por él. Perfecto, vamos con la foto número tres, Hernán. Tiempo. Antonioni. Marco Tardelli. Tardelli, que para mí... En la final hizo un gol y fue uno de los mejores festejos de la historia de los mundiales. Sí, alocado. Con los puntos apretados, las venas que les parecía que le iban a explotar en la final con los alemanes. Ajá. Un gran volante que... Después tuvo también su carrera como técnico del Inter y demás. Muy bien. Vamos con la foto complicada, la foto tenebrosa. Ahí está la música para vos, Hernán. Vale. Foto número cuatro. Tiempo. Cito. Muchachos. Es Ademir. Ademir. De Brasil, pero bueno, la foto... Gran jugador, ¿eh? Hizo ocho goles en seis partidos en el mundial del 50. Ademir. Perfecto, Hernán, tranquilo. Esto recién empieza. Diez puntos en este juego. Y ahora sí, me toca jugar con Luis. Al quién es quién. Nos queda el sobre con la letra B. ¿Ves bien ahí? No me lo pongo. ¿No te tapo? ¿Ves? ¿Sí? ¿Estás listo? Vamos. Vamos. Me gusta esa convicción, ¿eh? Vamos. Foto número uno, señor director. Tiempo. Old Brainer. Correcto. Muy bien, muy seguro. Mirá esa facha. Mirá esa facha. Qué candado, ¿eh? Mirá qué candado raro. Parece que es Hal Hogan. Hal Hogan se puso. Sí. ¿Seguimos? Foto número dos, Luis. Tiempo. Hugo Llori. Es correcto. Muy bien. Arquero campeón de Francia, capitán. Curiosamente la FIFA lo puso en su once ideal, pero le dio el guante de oro a mejor arquero a Courtois, el de Bélgica. Muy bien. Tendrán que explicarnos en otra emisión de este programa por qué hicieron eso. ¿Por qué? Foto número tres, Luis. Tiempo. Claudio Taffarel. Correcto. Muy bien. Taffarel. Campeón del mundo en el 94, atajó tres mundiales para Brasil y hoy es el entrenador de arqueros de la selección de Brasil. Si ves una foto de ahora comparada con esa, es otra persona. ¿Ah, sí? Sí, hay carruyo, ahora está pelado. Mirá. Foto número cuatro. Esta es la jodida, ¿eh? La complicada, elegida por Clavia, nuestra productora. Foto número cuatro. Tiempo, Luis. Charles Fontaine. ¿Y vos? Estaba cerca. Sí, más opusos, pero... Por la Checolovacia. Era difícil. Yo así golpe de vista no lo saco, necesito otra foto, pero bueno. Bueno, Luis, querido, ha sumado 30 puntos en este juego y en las generales estamos muy, muy parejos. Lo tenemos a Luis con 55 puntos y a Hernán con 25 puntos. Y ahora sí, es momento de jugar al mundo retro y voy a arrancar por Luis. Luis, ¿A o B? A. Vamos con el A. Estamos jugando al mundo retro. Pregunta número uno, señor director. ¿En cuántos mundiales participó Ronaldo vistiendo la camiseta de Brasil? Tiempo. En cuatro. Buenas, geniales. Correcto, 94, 98, 2002 y 2006, ¿verdad? Exactamente. En el 98, aquella final desafortunada con Francia, que tuvo el episodio de las convulsiones. Nunca quedó tan claro, pero sí, jugó solo el primer tiempo y no estuvo la gana. Sí, en el 2012 tomó revancha y en el 94 fue de suplente, fue a hacer experiencia. Pregunta número dos, ¿cuál fue el último mundial en el que participó Paraguay? Tiempo, Luis. En Sudáfrica 2010. Sudáfrica 2010, es correcto. Muy bien, Luis. Es correcto. Todos recordamos por ahí en Francia 98 con Chilabert y compañía, pero en Sudáfrica con Tata Martino. Con el Tata Martino del técnico casi saca a España. Recordemos aquel penal de Tacuara Cardoso contra Casillas, que podía haberse puesto un a cero Paraguay. Hizo un gran partido contra el que después fue campeón del mundo. Muy bien, pregunta número tres. ¿En qué mundial debutó René Hozeman vistiendo la camiseta argentina? Tiempo, Luis. En Alemania, 1974. Es correcto, Alemania, 1974. Muy bien, Luis. Hizo tres goles el loco Hozeman en ese mundial y después también formó parte del plantel del 78. Ajá. Seguimos. Pregunta número cuatro. ¿Cuántos partidos ganó la selección argentina en el Mundial de Chile de 1962? Tiempo, Luis. Uno. Un partido. Muy bien, muy bien, Luis. Sí. Sí, correcto. Porque perdió, ganó y empató. Claro, tal cual. Jugó tres partidos, no pasó la primera ronda. El único triunfo fue contra Bulgaria con gol de Facundo porque jugaba en San Lorenzo de Almagro. Ajá. Pregunta número cinco con opciones, Luis. ¿Qué equipo no participó del Mundial de Brasil de 1950, a pesar de haber clasificado, porque no les permitían a sus integrantes jugar descalzos, tal como lo hacían en su país? Opción A, India. Opción B, Marruecos. Hubo opción C, Zaire. Tiempo, Luis. India. India, correcto. Muy bien. Juegan descalzos. Sí. Y en esa época, para participar en un Mundial tenías que anotarte. Recordemos en el primer Mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Y la FIFA no lo dejó jugar. Ellos estaban en un grupo, en el D, con Uruguay y Bolivia. Y no, no podían. Ajá. Y quedaron fuera. Muy bien, Luis. 100 puntos, puntaje ideal para vos. Y ahora me toca jugar con Hernán, que nos queda el sobre con la letra B. ¿Estamos bien? Sí, sí. Mundo retro, concentrado. Muy bien, me gusta verlos así. Semana que viene, la gran final por 80 mil pesos. No te la podés perder, ¿eh? Aquí, en Volver. Semana que viene, final de Volver Preguntas Mundiales. ¿Vamos con la uno? Vale. ¿Quién fue el autor del único gol argentino en el partido en que la selección perdió 6 a 1 contra Checolovakia en el Mundial de Suecia 1958? ¿Quién por nada? Puedes arriesgar, ¿eh? ¿Ladruna? No. Muchachos. Orestio Marcorbata. Corbata. Ajá. Y Suecia Goren en el Mundial que fue conocido por Argentina y en Argentina como el desastre de Suecia. Perfecto. Pregunta número 2. Tranquilo, tranquilo que falta todavía. ¿Contra qué equipo Ricardo Bocchini jugó en 1986 su único partido en un Mundial? Tiempo, Hernán. Atra Bélgica. Bélgica, es correcto. Muy bien, bien pensado. Exactamente. Entró en los últimos 5 minutos por Burruchaga. Bocchini, que era el ídolo de Maradona, pudieron jugar un ratito juntos. Ajá. Es raro que un crack como Bocchini no haya jugado más Mundiales y que haya jugado nada más que 5 minutos. Sí. Pero bueno, estaba Diego ahí, ¿no? Pregunta número 3. ¿Cuántas finales ha jugado el equipo de Brasil en los campeonatos del mundo? Tiempo, Hernán. Tiempo. 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 Ay, 7, 7, 7. 5 ganó, pero 7 y 2 que las perdió. Perdió en el 50 y en el 98. Muy bien. Con Uruguay y con Francia. ¿Estamos bien? Pregunta número 4. ¿A qué selección pertenecía una de las grandes figuras del Mundial de 1934, Matías Sindelar? Tiempo. Austria. Austria, correcto. Muy bien, Hernán. Exactamente. Bien, ¿eh? Bien ahí porque respondió sin dudar que Austria fue cuarto en ese Mundial y era una de las figuras de ese equipo. Muy bien, pregunta número 5 con opciones, Hernán. ¿Qué jugador en el Mundial 1958 marcó goles en todos los partidos? ¿Qué jugó? ¿Qué jugó? Opción A, Raimond Copa. Opción B, Just Fontaine u opción C, Roger Piantoni. Tiempo. Opción B. Opción B, correcto. Hernán, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Fontaine que hizo 13 goles en total y fue el máximo goleador o es el máximo goleador en un mismo certamen. ¿No? Nadie hizo tantos goles en un Mundial como este. Muy bien. Y ahora sí, Hernán, querido, ha sumado 60 puntos en este juego y en las generales los tenemos a él. A Luis con 155 porotos y a Hernán con 85 puntos. Vamos a jugar al Dale Play. Y arranco con vos, Hernán. Bueno. ¿Te parece? Sí, sí. Vamos. ¿Sobre A o B? Ah, sobre A. ¿Recordás la metodología, la temática? ¿Está todo bien? Por supuesto. ¿Ves la pantalla? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estás listo? Vale. Señor director, Carnevale, Opedu, dale play, ¿verdad? Y la mete Ortega, no escapa. Sigue Ortega, penal. Penal para la Argentina. Lo tocaron a Ortega. Lo volteó Johnson. Ha marcado el árbitro. Quedan 3 minutos. Qué triste Ale, este partido. Penal para Argentina. Qué tristeza. Este Mundial, no este partido. 42 minutos. Va Ortega. Está jugando. No. Yo me quedé más triste. En ese Mundial que en este, que pasó. Sí, sí, obvio. Para Argentina, porque ese equipo jugaba bien al fútbol. Sí. Y había otras ilusiones. Este, vos sabías que Argentina llevaba medio... Vamos, qué desportado. Esa es la mejor eliminatoria... Fuera del Mundial. De todas. Sin palabras. En el mejor partido de la Argentina. Porque realmente hicieron un esfuerzo grande, muy grande. Los jóvenes argentinos. El equipo argentino... Juguó bien la Argentina. No alcanza. Juguó bien la Argentina. La eficacia parte del juego y no metió todo lo que generó. La victoria. Sí. No alcanza la victoria para poder clasificar. ¿Estamos listos? Mataron, en realidad. ¿Sí? Corea-Japón, 2002. Argentina contra Suecia. Primera pregunta. ¿Quién convirtió el único gol del partido para el equipo sueco? Tiempo, Hernán. Svensson. Svensson, es correcto. Muy bien. Como olvidarnos del 8 de Suecia. Ajá. Y ese tiro libre bárbaro que pateó y que no creo que vuelva a repetir de esa manera. Pregunta número 2. ¿Qué jugador reemplaza a Batistuta cuando este deja la cancha a los 58 minutos del partido? Tiempo. Crespo. Crespo, es correcto. Hernán Crespo. Muy bien, Hernán. Exacto. De hecho, veamos el gol. Sí. Y era el cambio que hacía siempre Bielsa. Nunca el doble 9. No. Nunca. Todos apostábamos para que haga eso. Todos queríamos que haga eso. ¿O no? Pero él hacía nombre por nombre. Apejido por apejido. Estaba muy convencido y hasta cierto punto le fue bien. Pasa que, bueno, después en un partido tan definitivo decís, bueno, dale, ponelo a ver si te sale. Y no, lamentablemente no. Muy bien, pregunta número 3, Hernán. ¿Qué jugador fue el único expulsado en este partido? Tiempo. Claudio Canizia. Correcto, Claudio Pol Canizia. Bien, porque era también capciosa esta. Porque fue expulsado desde el banco de suplentes. Nunca vio minutos en este Mundial y ya se lo había metido en la lista sorprendiendo a todo el mundo. Ya grande, cani de edad. Pero bueno, no pudo jugar. Muy bien. Pregunta número 4 y última, Hernán, de esta tanda. ¿Quién era el arquero argentino en este encuentro? Tiempo. Caballero. Caballero, Pablo Caballero. Muy bien, Hernán. Exactamente. Pablito Caballero que atajaba en ese entonces en Celta de Vigo y que casi también se metió de titular en los últimos meses. Y va a ser Burgos. Estaba Burgos, estaba Bonano y finalmente terminó siendo Caballero. Muy bien, Hernán. Te has recuperado con 120 puntos en este juego. Y ahora me toca participar y jugar con nuestro querido Luis. Queda el sobre B. Vamos con el B. Vamos con el B. Sí. ¿Te tenés fe? Ningún problema. Toda. Toda, ¿no? Sí. ¿Estás listo? Más querido. ¿Fes bien la pantalla? Perfecto. Dale play. En este partido nuestro productor ejecutivo, Sebastián Carnevale, me está diciendo que él estaba en la cancha. A ver si lo vemos. ¿Estaba jugando? ¿Estaba jugando o no? En el serquíjale. Le quiere entregar siempre la pelota a Riquelme. ¿Hasta ahora no la tocó Carnevale? Golazo de Argentina. Ahí ya la tocó. Ah, no, Riquelme. Riquelme. Pensé que era Carnevale. Estamos llegando a los 30 minutos de este final. Argentina-Serbia, ¿eh? El gol de los 26 toques. Golazo. Qué golazo. Esta selección también jugaba lindo al fútbol, ¿eh? Golazo. Ahora Crepo es el que va al área. También está Sabiola. Maxi para presionar Djordjevic. Cambiazo. Riquelme. La pelota del equipo argentino. Qué lindo, ¿eh? Cuánto fútbol, ¿eh? ¿Hace cuánto nos jugamos así, Che? Ah, aparte tenía muy buenos jugadores. Hace cuánto nos jugamos así. Qué libre Cambiazo. Sigue Sabiola. Qué libre Cambiazo. Qué libre Cambiazo. Crespo. De lujo, de lujo, de lujo. Qué golazo. Qué golazo. Me había olvidado. Fiel de gallina, ¿eh? Qué golazo. Hoy ayudante José Beckerman, Cucho Cambiazo, en Colombia. El taco de Crespo. Qué golazo. Román, Sabiola, Mache, Rodríguez. Cuántos jugadores buenos. Aymar que entraba. Messi estaba en el banco. Tevez estaba en el banco. No había una jerarquía, entonces, nada. Sí, señor. A los 30 minutos desde el primer tiempo. Tremendo gol de la Argentina. Tremendo gol del Cuchu. Argentina 2. Cervi con el 0. Dale, abrazate y tentano. Mundial de Alemania 2006. Argentina versus Serbia. El gol de los 26 toques. ¿Lo recordás? Sí. ¿Sí? Un brazo. Un brazo. Tengo que ponerte un poquito de presión. Pero si de las cuatro preguntas respondés dos bien, sos nuestro próximo finalista. ¿Estamos bien? ¿Arrancamos? ¿Cómo no? Pregunta número uno. ¿Quién convirtió el quinto gol para el equipo argentino? Tiempo, Luis. Carlos Tevez. Correcto. Carlos Tevez la sacó de la galera, ¿eh? Sí. Hizo dos Maxi Rodríguez, uno cambiazo, el que veíamos recién. Exactamente. El 4 a 0 lo hizo Crespo. Y el 5 a 0, Tevez. Pregunta número dos. Y posiblemente última pregunta si contestás bien. ¿Quién era el arquero argentino en este mundial? Tiempo. Era el pato Abondancieri. Pero señoras y señores, es correcto. ¡Fuerte el aplauso! Tenemos a nuestro próximo finalista. Muy bien, Luis. Felicitaciones, compañero, ¿eh? Gracias. 215 puntos en la general. Y 205, Hernán, ahí, ¿eh? Ahí, ¿eh? Tengo que esperar al final un poco. 10 puntos como la semifinal anterior, así que... Están muy parejos todos. Muy parejos, muy parejos. Hernán, gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a vos. Que Dios te bendiga. Muy lindo. Muy lindo programa. Luis, ¿nos vemos la semana que viene en la final? Vengo, vengo. Venga para acá, venga, venga para acá. Así. Venga para acá, acompáñenme. Y despido a Octavio, a los chicos, a los próximos... ¿Dónde están los semifinalistas? Venga para acá, bajen para acá, si se los ven, si los ven en su casa. Nuestro segundo finalista, les pido que se cambien. Los finalistas al medio. Ahí está Andrés, también se cambia con Octavio. Ahí tenemos Hernán. Nada, un placer. Contame qué sentís, cómo fue tu proceso, cómo la pasaste en el programa. Para mí, Mati, un placer haber participado. Pude demostrar lo que amo al fútbol, lo que me gusta y, bueno, y sobre todo los mundiales. La verdad que he encontrado grandes rivales. Ajá. Y bueno, y a seguir estudiando y tratando de superarme. Nos vemos el día que viene. Ojalá, ojalá, porque no. Bienvenido sea. Vale. Luis, querido. Paso para acá atrás, haciendo tu tapo, paso para allá. Paso allá, eso. Finalista, Luisito. Viste, qué loco. ¿Cómo va? Bien, barro, pero todo bien. ¿Te tenía fe? Sí, la verdad que me tenía fe. Aparte me acompañó mi mujer. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? Está ahí atrás, vale. Ah, muy bien. Sí, la vimos en el maquillaje, en vestuario. Y desde casa está mi hijo, que también hace fuerza. ¿Cómo se llama? Lautaro. Lautaro le mandamos un beso y que siga a partir. Un Spidey. ¿Un qué? Un Spidey, sí. Un Spidey, ahí está, ¿eh? Bueno, Luis, querido, nos vemos la semana que viene. Vale, gracias. Paso para este lado. Andrés, felicitaciones, compañero. Muchas gracias, Mati. ¿Contento? Contento, sí. Devolución del programa, ¿la pasaste bien? Sí, la verdad que contento de haber participado y además competir contra Octavio, que la verdad que sabe un montón. Una maravilla, Octavio. Yo te digo que para mí los cuatro se deberían llevar premios, los cuatro, porque es tremendo lo que han participado. Nos vemos la semana que viene. Pase para este lado. Octavio, qué líbido. Bueno, quiero agradecerle a la producción, a la gente, por haberme llamado. Sé que fueron muchos los que se anotaron y son un poco los que quedaron. Es un honor para mí haber venido para acá. Todo ese carisma que mostrás vos en otros programas donde estuviste, bueno, es real. Lo comprobés, es un tipazo. Muchas gracias. En mi casa te adoran, yo también. Y bueno, de vuelta, gracias por llamarme y participar de este programa hermoso. Muy lindo, la pasé muy bien. Muchísimo, sí, obviamente, Octavio. Bueno, señoras y señores, hemos llegado, no sé, sigo con este, quédense acá los cuatro. Pero señores, nos vemos la semana que viene en Volver Preguntas Mundiales, la gran final por 80.000 pesos. No te podemos ver de ahí. Quedate durante toda la semana con esta hermosa señal. Gracias a Carnevale, gracias a todo mi equipo de producción, a todo mi equipo técnico. Los quiero, Pedu. No tengo tiempo de nombrarlos a todos, pero sepan que si no fuera por ustedes este programa no lo podríamos estar haciendo. Así que gracias a Coco Fernández también, a Mariano, Alejandro, Pablo y sobre todo a Claudio. Un montón de gente. Los voy a despedir a ellos rapidito. Maestro. Gracias, Mati. Otro día más, ¿eh? Un placer. Qué semifinal, papá, ¿eh? Qué nervios, ¿eh? Cuánto sabe esta gente. Qué nervios y niveles, Hugo. ¿Nos preparamos para la gran final? Sí. ¿Semana que viene? Así es. ¿Nos vemos acá? Dale. Con supuesto. Queridos amigos, hemos llegado al final de este hermoso programa que hemos denominado Volver Preguntas Mundiales. Muy agradecido. Nos vemos la semana que viene en la gran final. Vos no te podés mover de ahí. La final se vive acá en Volver. Chao. La final se vive acá en Volver.